Con parón estoy yo, con parón estoy yo, con parón Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Esta sección que estamos en este momento es para felicitar a los que están de fiesta de cumpleaños hoy o este fin de semana Si usted desea que nosotros le felicitemos puede llamar al 809-724-3443 Así es Albert, pero vamos a felicitar a Milka Rosario de Moca que cumple sus 15 años, te da felicidad a Milka Vamos allá Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Felicidades Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Ahora, hay un hombre que está de fiesta de cumpleaños en San Francisco de Maquerís 50, con 57 mermejos 57 tulipanes ¿Cómo se llama este señor? Este señor se llama Pablo Tineo Felicidades, 57 De años feliz, te deseamos a ti Felicidades Que te cumpla feliz, te deseamos a ti Saludos a las personas que nos están observando en este instante a través de MegavisionRD.com Estados Unidos, Europa, todo el extranjero Y si tenía con este programa Ana Felicidades a ti mismo Y hoy también cumpleaños Una preciosa niña Sí Cumple sus tres años Ay Tu nombre Patricia Namil Gómez Oh Felicidades a ella Sí Cumpleaños Felicidades Felicidades Te deseamos a ti Que no te gustan feliz Te deseamos a ti Ahora, yo digo algo Somos dominicanos No vayan ustedes a pensar mal ¿Tú cantas Ana en inglés? Un poquito Vamos a entonar en inglés Vamos a ver Como sonaría en inglés Ana, dale ¡Esperate! Se escucha bien Pero no es dominicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!